Hola, soy Odeo Agüero, gerente del departamento de libros, y les presentaré algunos lotes que tendremos en esta próxima subasta para iniciar una colección. En esta subasta tendremos un abanico temático, indispensable para iniciar cualquier colección, o bien, acrecentar el acervo. Un ejemplo de estos lotes es de Sánchez Garza Jesús, es un álbum de Porfirio Díaz. Este álbum fue dedicado a Porfirio Díaz, en Coahuila. Probablemente este álbum fue un homenaje de admiración y respeto del pueblo de Coahuila a Díaz. Seguramente se le dedicó por los años de 1896 a 1897, cuando estaba en el apogeo de su gloria como el gran caudillo. También tiene recolección de firmas de algunos municipios, de gente de algunos municipios como Ramos Avispe, Monclova, Musquis, Fuente Ibiesca. Y una curiosidad de este lote es que una de las notas menciona que me consta que este álbum fue donde estudió después una de las hijas de Don Porfirio Díaz, antes de deshacerse de él. El suscrito lo adquirió recientemente por medio de compra y por mantener las firmas de su parte. Firma Jesús Sánchez Herrera. Otro de los dotes a destacar es Seratnipic, un curioso manuscrito javanés, en abeciado y latino con dos amanoenses diferentes, que contiene la historia de la primer casa real de Java, versa sobre el sultán Agungo, primer sultán del sultanato de Mataram, entidad política que rigió entre los años 1613 y 1645. Durante su mandato, Mataram se convirtió en el poder hegemónico de Java, hoy Indonesia. Casualmente, el 3 de noviembre de 1975 fue declarado Ere Nacional de este país. De Santiago Ramírez tenemos la noticia histórica de la riqueza minera de México y de su actual estado de explotación. Este leo fue editado en 1884 en México y es un importante bosquejo histórico de la minería en México. Contiene importante información sobre los principales productos mineros de México, sobre la situación de la minería en cada uno de los estados de la República, su legislación y, importantemente, bibliografía minera. Esperamos su visita durante la exhibición previa los días 10 a 17 de octubre de 9.36.30 de la tarde y sábado 14 de 11 de la mañana a 2 de la tarde. La subasta se realizará el 17 de octubre a las 5 de la tarde. ¡Gracias!